Darles la bienvenida a Patty Green y agradecerle por estar aquí con nosotros en el día de hoy en esta entrevista. Es un vendedor exitoso de muchas ventas actualmente en Amazon. Vende en Estados Unidos, vende en Canadá, vende en Europa, vende en Australia. Totalmente lleno de éxitos. Y hoy voy a hacer una entrevista para ver si podemos aprender algo de alguien que ya esté, que ya haya recorrido el camino que nosotros queremos recorrer y intentar conocerlo un poco mejor. Y cada vez, lo que pasa conmigo es que cada vez que yo lo entrevisto, hablo con él, aprendo algo nuevo. Así que espero que ustedes aprendan algo también de esta persona tan espectacular. Patty, yo sé que tú te criaste en República Dominicana cuando tu era niño. Pero vamos a empezar por ahí. A ver, dime, explícame, ¿cómo se le ocurrió a tus padres cambiar de Suiza a República Dominicana y por qué? Muy bueno, eso tú lo tendrías que preguntar a él. Yo no sé cómo se le ocurrió, pero no sé. Fueron primero para Venezuela. Mi papá quería decir que... Inicialmente él pensaba que iba para Brasil. Pero después cuando terminó con la estudia y todo, y se dio cuenta que había aprendido español y todo, y después se dio cuenta que en Brasil era portugués que hablaban. Y entonces, con la escuela había un par de gente que él conocía que iban a ir para Venezuela, que eran ingenieros también. Y entonces él se fue con ellos. Y mi mamá fue después. Y duraron un tiempo allá en Venezuela y algún día fueron de vacaciones a República Dominicana. Les gustó y se decidieron quedar ahí. ¿Y cuánto tiempo duraron ustedes allá en República Dominicana? Bueno, yo nací allá, pero yo duré como 18 años allá. Ok. O sea, toda una vida. Digamos, ¿y qué es lo que tú echas de menos? Porque ahora tú estás viviendo en Suiza. ¿Qué echas de menos de República Dominicana? ¿Cómo así que he hecho de menos? ¿Qué me falta o qué no me gustaba? ¿Qué te gustaría que no tienes que allá tenías? Ajá, la playa. Obviamente. Oye, ¿y cómo empezó tu experiencia con Amazon? ¿Quién te dijo? ¿Cómo lo conociste? Eso empezó con Marina, que ella conoce a Leo, que estudió con él en la universidad, ingeniería eléctrica. Y entonces él, cuando nos, ¿cómo digo? Él nos mandó un video introduciendo las cosas de Amazing, del Amazing Selling Machine. Y nos dijo que él ha estado haciendo eso y que le está yendo bien y que lo miremos por si nos interesa, que lo podamos hacer juntos y todo y que nos ayudemos y cosas así. Y entonces lo discutimos un chin y después pensamos que a mi papá le podría interesar también. Le preguntamos y al final decidimos entre los tres que está bien, que vamos a tratar el curso. Vamos a hacer el online course y después a tratarlo, a ver si funciona. Ok, vamos a ver si yo me entero. O sea, Marina es tu novia. Yo la conozco, pero la gente que está viendo el video no sabe quién es Marina. Marina es tu novia. Entonces tú tienes, o sea, Leo, que es más o menos como tu mentor, digamos, le dio a ustedes el acceso de la información de Amazing Selling Machine, que es un curso de Amazon, y después decidieron con tu padre empezar el curso, ¿no? Ok, ¿y cómo fue ese curso? ¿Cómo fue el proceso de aprendizaje? Es un curso online que te ha dividido en modules, en módulos, ¿se dice módulos? Sí, módulos, sí. Ajá. Y tú lo vas completando uno por uno y te van enseñando paso por paso cómo tú puedes crear el negocio en Amazon. Y eso fue online que tú le hiciste el curso. En ese tiempo el curso era como casi cuatro mil y medio, cuatro mil quinientos dólares por ahí. Ok. Y fue mucho dinero y esa fue la primera vez que compramos algo así caro en el internet y que, ¿cómo se dice? Que trust. Que confiaron. Que confiamos que iba a funcionar y que no era como un scam. Como un robo, algo así, ¿no? Sí, como tú sabes que hoy en día hay muchas cosas así que tú compras un curso y después te das cuenta que no era nada lo que tú esperabas. Claro. O sea, antes de tú conocer cómo, o sea, de tener resultados, tú invertiste cuatro mil quinientos dólares en el curso y empezaron a estudiar tú, Marina, tu novia y tu padre, ¿no? Ajá. ¿Y cómo fue la parte financiera? ¿Cómo conseguiste el dinero para hacer el curso y luego invertir en los productos? A veces lo dividimos entre los tres y cada uno puso una parte y después compramos el curso. En ese tiempo yo estaba trabajando full time para el banco. Y Marina tenía empleo y Marcus tenía, no sé, dinero todavía. Y entonces, ajá, cada uno puso una parte y después como tratamos de dividirnos las diferencias, como los trabajos, a lo que cada uno le gustaba más. O sea, ustedes empezaron el curso y desde el principio se dividieron, ¿qué le tocaba cada parte del trabajo? Empezamos el curso, pero como cada uno fue como cogiendo para el lado que le gustaba más. Ok. Y cuando empezaron, ¿sabían cómo, cuál era la sensación cuando empezaron? ¿De que iban a tener éxito? ¿Tenían miedo? ¿Cómo pasó esos primeros meses? Bueno, como, no se puede decir que teníamos miedo. El curso era como una aventura, se puede decir. Ok. Como nosotros dijimos que vamos a poner ese dinero para eso. Y hicimos el curso y para como empezar en Amazon había, se necesitaba un chingo de dinero también. Y entonces nosotros decidimos que iban a poner el dinero y como en el peor caso se pierde. Y nosotros dijimos, ok, si eso pasa, está ok con nosotros. Ok. Y entonces, como si tú empiezas así, entonces, como no tienes el miedo de que, tú sabes que va a estar en la calle porque no tiene dinero para pagar la casa o algo así. Porque ustedes tenían trabajo, tenían una fuente de ingreso por otra parte, ¿no? Y eso era como una inversión a largo plazo que iban a hacer para luego sacar beneficio, ¿no? Algo así, ¿no? Y al principio era como part-time, como yo lo estaba haciendo, mientras que trabajaba. O sea... Como yo lo hacía en el tiempo libre mío. ¿Como cuánta hora le dedicabas tú al principio, más o menos? No, un diario como tres horas mínimo. No sé, a veces más, a veces menos, si no tenía tiempo. Al principio era mucho trabajo. O sea, ¿cómo que, o sea, ahora que estás, que tienes la empresa, ¿cuántos años llevaban ustedes vendiendo? Cuatro años, yo creo. Ok. O sea, ¿ahora tienes menos trabajo que cuando empezaste? Sí, bueno, yo diría, el trabajo es diferente. O sea, explícame un poco cómo sería el trabajo de ese entonces y de ahora. ¿Cuál es la diferencia? Como, al principio, a mí me parece que esto yo lo aprendí de que es del amazing. Pero ellos dicen que la forma de que uno crece es que al principio tú estás haciendo todo tú mismo. Ok. Entonces, tú tienes que aprender a hacer todo. Y una vez que tú aprendes a hacer algo, después tú puedes contratar a alguien y enseñarle cómo hacerlo. Y así tú, como subes la escalera y después tú haces un trabajo más difícil y hasta que tú lo aprendes a hacer y después tú buscas a alguien que lo pueda hacer y así tú sigues subiendo. Y ahora mismo, ¿cuántas personas son en tu empresa? Conmigo son seis. Seis personas. Seis, sí. Y ¿cuántas horas dedicas tú a tu trabajo diario, digamos? ¿Cuánto le dedicas tú día a día? No sé diario porque a algunos días nada, a otros días mucho. Como eso depende de cómo está la situación. Ok. Pero ya no te dedicas a responder correos, no te dedicas a... ¿A qué actividad te dedicas ahora que antes no lo hacías? Como a mí me parece que ahora es más como manejar las personas y como decidir la dirección. Ok. Y antes era más estar en el negocio haciendo las cosas. Ok. Como escribiéndole a los clientes y creando los lightning deals y cosas así. Ok. Ahora... Algo que tú conoces. Ahora tienes más tiempo libre, ¿no? Como no se está haciendo como las cosas manuales así, como creando las promociones y cosas así, pero en vez de eso se está como planeando y como navegando, ¿cómo se llama? Cosa nueva, como nuevos marketplaces y cosas así. Y dime tú, ¿cómo encuentras tú la motivación para ponerte nuevas metas en la empresa? ¿Cómo para seguir creciendo o...? Exacto. Ok. Para seguir creciendo y para mantenerte motivado cada día. Porque hay días buenos y hay días no tan buenos o días malos. ¿Cómo consigues tú esa motivación para mantenerte en el peak de tu máximo? Yo pienso que tú te pones las metas que tú quieres alcanzar y después cuando siempre hay dudas o cuando no estás seguro, entonces tú vuelves a revisitar la meta y como revisitas por qué tú quieres alcanzar esa meta. Y entonces la motivación viene del por qué tú quieres alcanzar esa meta. Y luego para llevarla a la práctica, ¿cómo consigues tú decir, ok, yo quiero, digamos, yo quiero tener libertad financiera, ahora cómo yo consigo esa libertad financiera? ¿Cómo lo aplicas tú a lo que es la empresa? No sé cómo responder, cómo responder eso, como yo no conozco una sola forma de conseguir la libertad financiera. Es como una de las mejores formas, yo pienso que es como lo que dice Tony Robbins, de tener como muchos revenue streams. Ok, mucho ingreso de ventas, ¿no? Bueno, ingreso de diferentes fuentes, como vamos a decir tú tienes el negocio de Amazon, después tú tienes como vamos a decir un YouTube channel donde tú puedes vender cosas, después tú tienes vamos a decir un trabajo que tú haces en persona o lo que sea, como tú te creas diferentes fuentes de revenue. Ok, dime también, yo sé que al principio tuviste algunas dificultades, ¿cuáles fueron las dificultades que tú tuviste para empezar a tener, no sé, digamos, 10 mil dólares de revenue al mes? ¿Cuáles fueron los puntos más difíciles al principio? Yo diría que nosotros teníamos como suerte al principio porque los productos se comenzaron a vender bien. Nosotros empezamos con el armband, sport armband, como en agosto y después en diciembre lo teníamos vendiendo como 20, 25 al día. Y eso iba bien y después los chinos decidieron cambiar material sin avisarnos para que pudieran salvar dinero y después comenzamos a recibir como bad reviews porque ya el producto no era como la misma calidad. Y después ese producto más o menos se jodió como por tiempo porque como bad reviews después se vendía menos y tú sabes como es. Pero entonces como ese era un problema que ellos cambiaban cosas sin como sin avisar, ellos siempre como un riesgo y como estaban empezando no teníamos alguien que como chequee la, que test lo que ellos habían producido, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta nada más cuando comencemos a recibir los reviews. ¿Y qué has hecho después de eso? ¿Cómo lo solucionaron? ¿Cómo pudieron implementar nuevas fórmulas para que no te pase eso otra vez? El riesgo todavía está ahí, pero como estamos trabajando más cerca con los suppliers, todavía no hemos usado como un servicio de inspección, pero quizás eso sea algo que haya que hacer en el futuro. Ok. O sea, tú me estás diciendo que ustedes al principio tuvieron el problema de tu proveedor que te cambió el material que ustedes estaban vendiendo y les jodió el producto sin avisar y sin ningún previo aviso. Y ahora, ¿qué te pasa? ¿Cuál otro problema dirías tú que has tenido tú con tus proveedores? Bueno, con los loop bands, yo me recuerdo que teníamos el problema que estábamos vendiendo bien y estábamos cabeza a cabeza con el competidor y después estábamos en la temporada alta y el supplier no podía producir las unidades que queríamos y terminamos quedándonos out of stock mientras que el competidor podía seguir vendiendo. Yo me imagino porque ellos pidieron de diferentes suppliers, ellos cogieron el riesgo de la calidad, como ya que pidieron de diferentes gentes, podría pasarles que algún order sea malo, pero eso parece que es un riesgo que ellos cogieron. Y después ellos pudieron seguir vendiendo y naturalmente se fueron adelante y desde entonces no hemos podido alcanzarlos de nuevo. Ok. ¿Y qué consejo le darías tú a una persona que está empezando y que tiene que lidiar con los proveedores? ¿Qué consejo le darías tú para que sea más amigable ese proceso, digamos? No sé, yo personalmente no tengo tanta experiencia en lo que tiene que ver con los suppliers, porque eso es más como tema de Marina. Ok. Pero, no sé, como yo diría que lo importante es tratar de buscar una forma de que sea beneficiable para los dos, para el supplier y para ustedes. Ajá. Y como, yo diría que al principio te pongas el, ¿cómo se dice la, el target price? El objetivo, el objetivo. En el que tú lo quieres vender y después trates de comunicar eso y yo pienso que la mayoría del tiempo, los suppliers te van a meet en el precio que tú quieres. Ajá. Yo tengo una teoría diferente porque yo, en mi caso, yo pienso que si tú le das el precio que tú quieres, el precio objetivo que tú quieres alcanzar, muchas veces te da... Pero yo no digo que se lo des desde el principio, pero como que eso es lo que tú quieres alcanzar, porque si tú no llegas a ese precio, no vale la pena hacer producto. Exacto. Exacto. Pero yo digo que a veces nosotros tenemos un precio objetivo y le damos ese precio objetivo a los proveedores, pero puede pasar de que ellos tenían un precio de venta mucho más bajo que nuestro precio objetivo. Y ahí hay un gap que nosotros podríamos conseguir en beneficio para nosotros de ese precio si nosotros no le damos ese precio objetivo a ellos. Como que no decirles qué precio tenemos e intentar conseguir el precio más bajo de nuestro precio objetivo. Pero bueno, esas son tácticas que uno... Ok, tú dices que se podría conseguir hasta un mejor precio del que uno tiene, el precio objetivo. Exacto. Pero ahí siempre hay que tener en mente la calidad, porque si tú ves que los chinos te dicen que te pueden producir esto y esto por tanto, y tú le sigues bajando el precio y ellos te lo pueden bajar un chin, pero después si tú ves que dan un brinco como un chin más grande es porque te cambiaron un material o algo así. Entonces como hay que verlo desde el punto de vista de ellos, como si tú los sigues molestando como más bajo, más bajo, ellos te dicen ok, pues vamos a dárselo más como él quiere, pero vamos a usar materiales para que no terminemos nosotros perdiendo dinero. Patrick, ¿cuánto, cuánto, si se podría saber, cuánto tuvieron ustedes en revenue o ventas brutas el año pasado? No sé, tuviera que chequear, pero... Alrededor, más o menos. Yo diría que eso estaría entre como dos millones. Dos millones de ventas netas el año pasado. Y más o menos, ¿cuánto sería el profit margin que ustedes tienen? Como en average. Sí. Por producto. Yo diría entre como alrededor del 15%, 15-20%. Ok, perfecto. Ahora, digamos que esos son después de cuatro años. Al principio, en el primer año. ¿Te acuerdas más o menos cuántas ventas tuviste? Como te estaba diciendo, el primer año teníamos nada más el armband y eso estaba haciendo como 25 ventas al día. Ok. En el diciembre ese. Y el año después, yo pienso que teníamos el jump rope y ese a algún momento llegó a tener como 100 ventas al día. Ok. Sí, bueno. Así que más o menos así se podría como calcular para coger como una idea. Ok, ok. Que tú no tienes claro bien los números al final porque eso no es tu área. El área tuya es de ventas, ¿no? O sea, por un lado tenemos a tu padre. Como el lado, por eso que te puedo decir, como teníamos tantas y tantas ventas al día. Porque eso era lo que yo usaba para medir el progreso. Ok. O sea, tú te programas el progreso en número de ventas, ¿no? Yo personalmente, sí. Sí, porque hay que entender que tu empresa está dividida en tres partes. O sea, la otra parte fundamental de cualquier empresa. La parte financiera, la parte de ventas y la parte de productos o servicios. Que la parte de productos o servicios la lleva tu novia, Marina. La parte financiera la lleva tu padre. Y la parte de ventas la llevas tú. En el área de venta, digamos, ¿cuál es la estrategia que ustedes usan para lanzar productos? Es algo que siempre viene cambiando. Como al principio cuando yo empecé en Amazon, lo único que había que hacer era como regalar productos y tú podías conseguir reviews. Y eso era lo único que había que hacer, regalar productos. Y regalando productos, tú conseguías más ventas. O sea, a lo que actualmente le llaman giveaways de, no sé, 99% de descuento, ¿no? Sí, bueno. En ese tiempo como tú lo hacías como que era por un dólar. Ok. Como tú lo hacías los giveaways para que la gente lo puedan comprar por un dólar o en exchange de un review. Y ya eso no se puede. Y eso no se puede porque Amazon ha cambiado los policies. Ok. Entonces hoy en día ya eso es más difícil, pero yo pienso que hoy en día la mejor forma es usando social media. Ok. O teniendo como un email list. Pero como el email list es difícil, si uno está empezando, uno no tiene eso. O sea, tú le recomendarías a una persona que está empezando, que empiece a crear una comunidad en alguna red social, para que luego con esa comunidad lanzar sus propios productos y esa gente poder vender o lanzarlo, rankearlo más fácil en Amazon, ¿no? Eso es lo que tú dices. Sí, como eso sería como la mejor situación. Como si uno crea una comunidad y después en el futuro cuando uno tiene como 10.000 gente, no se necesita como plataformas como Amazon porque tú mismo tienes tu audiencia a quien tú le puedes vender. Claro, claro. Sería la tormenta perfecta. Y digamos que yo quisiera crecer mi lista de correo, pero estoy empezando. ¿Qué recomendarías tú que a una persona que está empezando haga para crear su lista de correos? Como lo principal que yo pienso es como de alguna forma crear valor. Ok. Como que tú le puedes ofrecer a la gente para que esté interesado de tu compañía o de tu servicio. Y si tú te estás dando algo que da valor, entonces el resto viene solo. Muy bien, muy bien. Vamos a ponernos, digamos que yo soy un ama de casa y que tengo un niño, estoy empezando con un producto y que me está empezando a ir bien mi primer producto. Y no tengo mucha experiencia en Amazon. ¿Qué consejo tú me darías para yo subir mi experiencia o mis skills para yo seguir creciendo mi pequeña empresa que he invertido uno cuánto, no sé, miles de dólares y estoy empezando? Yo diría que lo importante sería como mirar un curso o hacer un curso como lo de Amazing Selling Machine o algo así o quizá un mastermind, algo que te interese, que te enseñe de cómo crecer el negocio de Amazon como de gente que ya han sido successful, como yo digo eso. Exitosos. Exitosos en eso. Ok. Como ellos existen cursos que te dicen como paso por paso todo lo que tú tienes que hacer para que tú puedas reproducir los resultados. Hablando de agentes exitosas, en Facebook o en YouTube existen muchos tipos de vendedores que van por las redes sociales haciendo el pantallero o enseñando el carro del año o enseñando todas sus ventas que han hecho. Pero en ti yo no veo mucho, como digamos, mucho enseñar de lo que vendes o lo que tienes. ¿Es cierto que todo el mundo, el que le va bien en Amazon, tiene que tener la supercasa, el supercarro o lleno de bling bling y de joyas y cosas como estas? No, no necesariamente. Cada uno como se sienta cómodo. Como, ¿para qué yo quiero tener muchas joyas y todas esas cosas? Eso a mí personalmente no me interesa, entonces yo no lo compro. Pero si eso es algo que te interesa a ti, tú lo puedes comprar, ¿por qué no? ¿Y qué te llena a ti como persona? Ya que tú estás a esos números de ventas, ¿qué te hace feliz a ti? No sé, eso es algo que yo estoy tratando de descubrir todavía. Como, ¿sabes? Como ellos siempre dicen que si uno tiene dinero, como eso no es todo lo que se necesita para estar feliz. Como, a mí me parece que eso es la vida más fácil, pero como no te fulfills. No te llena. No te llena. Ajá. Y entonces, no sé, como yo pienso que hay que buscar para encontrar esa cosa que te llena en la vida. Ok. Yo sé que tú eres un amante del yoga y de la meditación. ¿Cuánto tiempo llevas tú practicando yoga? Bueno, el yoga que yo hago es el yoga de Saguru. Es como, no es yoga americano de posiciones y cosas. Es como más yoga meditación. Ok. Y yo empecé con eso en octubre de 2018. Octubre de 2018. O sea, tú llevas, no sé, dos años. Como, como un año y medio. Ok. Y, ¿cuál es la sensación? Un chingazo, un año y medio. ¿Cuál es la sensación? ¿Cómo, cómo, cómo te sientes tú después de practicar yoga? Bueno, eso cambia de día a día. Como hay días que no tengo ganas de hacerlo para nada. Pero como yo me esfuerzo y trato de mantener la disciplina. Ok. Y hacerlo como quiera. Y hasta ahora tengo que decir que cada vez que yo lo he hecho, que he pasado por eso, me siento satisfecho que me empujé y que lo hice, aunque no tenía ganas de hacerlo. Claro, claro. Ah, y no sé, como siempre, bueno, mayormente me siento como tranquilo, relajado, como todo, todo está bien. Sí, no se siente bien. Yo, yo te pregunto porque yo estoy practicando un poquito. No soy tan, tan fan como tú, pero practico un poquito después que tú me has contado tu experiencia con yoga. Y yo sé también que tú, que a ti te gusta invertir en bolsa. Y yo estoy estudiando todo ese tema, pero no, mi estrategia me ha invertido de a poquito cada mes y que luego esa inversión vaya creciendo. Lo que le llaman el compounding investment o algo por el estilo. Estoy estudiando, todavía no estoy ahí. Pero digamos que yo quiero aprender o quiero entrar en el mundo de las inversiones en bolsa. ¿Cómo, qué consejo tú me darías a mí para yo empezar? Bueno, como digo, hay diferentes cosas. Como uno sería, chequea, hay una página que se llama investopedia.com. Eso yo pienso que es como la mejor página para cualquier información que tiene que ver con cosas de stock market. Y como ahí tú puedes encontrar todo, como de lo que tú puedes aprender tú mismo. Pero yo pienso que también sería interesante conseguir como un role model, como alguien que tú sigues. Y que tú puedes ver cómo él lo hace y que te vayan explicando de por qué ellos están haciendo lo que están haciendo. Y entonces como en esto hay, por ejemplo, gente en Twitch que es un streaming, una plataforma de streaming donde hay gente que hace esto profesionalmente, que ellos trade. Y después ellos te enseñan cuando están haciendo el trade, de por qué lo van a hacer, dónde se van a salir, dónde van a coger profitos y cosas así. Entonces eso es como una fuente de mucha información que te ayuda a entender o como analizar el riesgo mucho mejor para después tú puedas hacer mejores decisiones. No, no, el riesgo mío es mínimo. El riesgo mío es mínimo. El mínimo, mínimo. No quiero mucho riesgo. Pero bueno, entiendo que hay mucha teoría, hay mucho que aprender todavía. Y que es un área que cada persona debería aprender, por lo menos si no invierte en bolsa, por lo menos invertir en sí mismo, en educación. Eso yo pienso que es el mejor investimiento que tú puedes hacer, como invertir en ti mismo. Hablando de inversión en ti mismo, ¿qué libro recomendarías tú a una persona que está empezando a vender en Amazon o a cualquier emprendedor que quiera empezar a emprender y que le pueda ayudar a tener más conocimiento de lo que sea? Ok, pero ¿tienen que ser como específicamente con vender en Amazon o...? No, no necesariamente. Un libro que tú le recomendarías, me recomendaría a mí para que yo aprenda de lo que tú quieras. Ok, bueno, como dos libros que han sido muy importantes para mí, han sido Think and Grow Rich. Ok. Y, ¿cómo? De Napoleon Hill, ¿no? De Napoleon Hill, ajá. Ok. Es un libro como viejo. Y después hay otro que es viejo que se llama How a Man Thinketh. Ok. Sí. Ese es muy corto, pero tú lo puedes terminar como en una hora. Sí. Pero es muy, muy, ¿cómo se dice? Ese libro tú me lo recomendaste a ti. Y yo lo leí. La verdad que se lee muy rápido, es muy corto, pero te pone a pensar mucho. Tú tienes que analizar mucho el contexto de lo que estás leyendo y cómo lo puedes transmitir a ti mismo. Son dos libros muy buenos. Los dos los he leído y son muy buenos. Patrick, ahora sí, digamos que ya yo tengo una base y que estoy, llevo uno o dos años vendiendo. Y que yo estoy vendiendo, pero tengo un plató encima que no puedo superar. ¿Qué dirías tú? ¿O qué, o qué, qué dirías tú que me ayudaría para pasar del límite que estoy al siguiente nivel? Ya ir a jugar en Grandes Ligas, como estás tú ahora. Bueno, no sé, porque yo pienso que ese plató yo lo tengo también, porque yo siento también que estoy como atajado y que no quieres seguir como al próximo paso, tú sabes. Ok. Pero, no sé, yo pienso que lo que tú estás haciendo por ahora es súper bien, como creando el canal y tratando de de share la información y así tratando de ayudar a la comunidad. Yo pienso que es como la mejor forma de empezar. Ok, ok, muy bien. Estamos bien, estamos por el buen camino. Ok, ahora digamos, ¿cómo tú te pones las metas para la empresa para el siguiente año? ¿Cuál es la forma de ustedes decir, ok, nosotros queremos llegar, tenemos tantas ventas, queremos conseguir tantos resultados? ¿Cómo es ese proceso de planificación de los resultados del año que viene? Bueno, como siempre, uno trata de ver dónde tú estás ahora y después dónde tú quieres estar. Ok. Y, ajá, como, entonces, es importante como sentarse y decidir dónde es que tú quieres llegar en, no sé, a algún punto en tu vida, cuál es la meta, lo mejor que tú quieres alcanzar. Y después, de ahí, tú lo vas breaking down en como pasos, como que podrían ser reales, como metas realistas. Y, entonces, vamos a decir, como, que algún día tú quieres tener una empresa que venda un millón de dólares al mes. entonces, tú puedes como break eso down como naturalmente tú vas a necesitar como mucho inventario y mucho producto y cosas así, algo que no se consigue de un día a otro. Y, entonces, tú puedes como tratar de ver cuánto yo tengo que hacer en este año y en el próximo año y así para alcanzar en, vamos a decir, 10 años donde yo quiero estar. Ajá, claro. Y después, al final del año, tú siempre puedes ver alcancé lo que queríamos alcanzar y si no, ¿hasta dónde llegué y qué tengo que ajustar para seguir en ruta donde yo quiero ir? Ajá, y, en el caso tuyo, ¿lo están consiguiendo esos resultados al 100% o hay una parte de que se quedan por el camino, otros que luego hay que ajustarlo? ¿Cómo lo hace como en lo real? Cuando va por mitad de año y ves que todavía están por debajo los resultados o están por delante, ¿cómo lo hacen en cada situación? Como ha habido tiempos que no hemos ido mucho adelante y eso siempre como un tiempo bueno y todo el mundo está feliz, pero también hay tiempos que uno quiere crecer tanto y después no pasa. como cuando yo fui a la cosa de Business Mastery de Tony Robbins, yo quería crecer por 100% en un año y como no lo alcanzamos. Ok. Ajá, y entonces como, no sé, tú mira y trata de mirar para atrás por qué fue que no lo alcanzamos, que fue lo que no funcionó bien, que fue lo que sí funcionó bien y tú aprendes de eso y después tú coges esas lecciones y las tratas de llevar al futuro. ¿Y cómo es el pasar? Porque es muy fácil decirlo, pero cuando tú no consigues los resultados, cuando tú o yo o cualquier persona no consigues los resultados, sentimos ese vacío, esa ansiedad de que no me van bien las cosas y que me siento mal porque tenía una ilusión plantada para el futuro y no se dieron. ¿Cómo enfrontas tú esas partes cuando las cosas van mal? En ese tiempo como siempre como de un lado bueno revisitar la meta y las razones por qué tú la quieres y después también pensar e imaginarte cómo sería cuando las tienes después eso te va como recordar de las emociones y sentimientos que tú quieres tener y tú vas a estar focused en eso en vez de lo que no está funcionando bien. Ok, ok, entiendo. Y algo también que se puede tratar como en ese tiempo como recordarte de las cosas que de las que como digo de las cosas que tú estás agradecido en tu vida como cuáles son las cosas que van bien que tú estás feliz como vamos a decir que tú estás en shape que estás saludable. Sí, entiendo, entiendo. Y yo veo que tú tienes que has mencionado a Tony Robbins por un lado y has mencionado a Saguro por otro lado supongo yo que esos son tus guías digamos, ¿no? como para mí yo miro como a Tony Robbins como para cosas como digo materiales o de de suceso el éxito el éxito de la empresa por ejemplo, ¿no? Como en negocios y cosas así como para para mí él es la figura de mayor experiencia ahí como aquello más look up to y en cosas espirituales sería Saguro. Y tu pareja ¿sí? ¿tiene esa misma filosofía también de esos dos guías digamos? No, ella tiene sus propios guías como yo sé que ella me escucha mucho a María Fornica yo creo que se llama no sé ella conoce a Tony Robbins naturalmente también sí y le interesa y todo no es que no pero como yo pienso que cada persona tiene su propio camino no necesariamente lo que funcione para ti es algo que me interesaría a mí digamos hablemos ahora de un poco de futuro ¿qué planes tienes tú como persona no como empresa de que tú digas ok ¿cuál es el siguiente challenge que tiene Patri como persona que tú dirías yo quiero ahora alcanzar esto quiero proponerme esto ya sea en lo espiritual o en la empresa finanza salud lo que sea entonces ¿cuáles son las próximas challenges que yo quisiera coger más o menos? sí bueno no sé como hacia final del año vamos a estar mudándonos para Brasil por un tiempo para que Marina termine con el trabajo y entonces eso va a ser como un tiempo nuevo para un nuevo comienzo y va a ser interesante seguramente para para todo entonces yo pienso que eso sería como un tiempo nuevo para mirar la vida y como para donde yo quiero ir como en el momento yo estoy concentrado en gozar lo que tengo aquí antes de irme y estás estudiando portugués para ir a Brasil yo un chico Marina de vez en cuando pues nada Patri yo simplemente quiero agradecerte por este tiempo que nos has dedicado a nosotros que estamos aquí en el mundo de YouTube y yo a ti también oílo y yo a ti también muchísimas gracias por todo y creo que no queda nada más que podamos sacar por ahora yo espero que podamos repetir esto en un siguiente capítulo o siguiente conversación si alguien tiene dudas sugerencias o preguntas me la puede hacer en la parte de abajo yo se la comunicaré a Patri y si es posible quizás si él se compromete hacemos una segunda ¿qué te parece? sí, sí no hay problema quizás en el futuro cuando empiece con el coaching o algo así podamos hacer algo con relación a eso por ejemplo por ejemplo pues nada muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente gracias a ti también Willow chao chao